Quiere diversión, baila sensual y llama la atención, soltera y busca una noche de pasión, vino simpantita ready pa' la acción. De la evidente desde el canal CNC Valledupar, soy Isaac Borges y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Invitado Especial. El día de hoy nos acompaña un talento urbano que viene promocionando un nuevo sencillo de su mano. Durota, se llama esta canción y nos acompaña el día de hoy Cody Sensación. Cody, bienvenido al canal CNC Valledupar. Hombre, mi hermanazo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio al canal CNC Valledupar. Aquí está Cody Sensación con Durota. Bueno, los televidentes quieren saber cómo nació Durota y qué artista está invitado en esta canción. Bueno, hermano, Durota es un tema urbano, es reggaetón mezclado con danza, es para tirarse esos pasos prohibidos. Claro que sí, que lo hice en colaboración con un artista girardoteño que se encuentra rompiéndola en la capital del mundo, en New York, tú sabes. Es Jay Mendes, mi hermanito. Y detrás de todo este junte, créeme que hay una bonita historia con este artista porque hizo parte de mi logística y siempre lo cuento en cualquier entrevista donde estoy yendo ahoritica haciendo esta gira de medios. Me parece un tema de superación, alguien que haya sido parte de una logística, que se haya superado, que la esté rompiendo en Nueva York y que pasar de ser mi logística a ser hoy un artista principal en colaboración con Cody Sensación me parece algo bacán. Me gusta, le gusta contra la pared, la tipa te baila hasta el mapale, si tú no me crees ve y tírale, ay pa' que te rompa, venga le digo. Mi hermano, yo llevo alrededor de más de 10 años en eso de la música, empecé de muy pelado en eso y desde ese entonces ese sueño ahoritica se ha convertido en una meta y no he parado hermano, siempre vengo luchando, dándola toda, representando Valledupar en el interior del país y en muchas partes. Bueno, ahora con este sencillo de durota, ¿qué se viene para Cody Sensación? Mi hermano, si en ese momento haciendo gira de medios, obvio hay nueva música, hay más música nueva que se está trabajando ya, pero estamos abriendo mercado, estamos abriendo, expandiéndonos, creciendo artísticamente, aprendiendo, o sea que eso es un proceso, esto no es de ahoritica y hay que seguir entregándole al público música o bien sea que la puedan dedicar o que se la quieran farrear, se la quieran disfrutar, que para eso es la música, no para bailarla. Bueno, cuéntanos por último, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Y dale un mensaje a todos los televidentes que nos ven a esta hora a través del canal CNS Bayupar. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Cody Sensación, arroba Cody Sensación en Instagram, en TikTok, en Facebook, también en YouTube, K-O-D-Y Sensación y en todas las plataformas, tiendas digitales de Spotify, iTunes, Deezer, Pandora, todo eso. Bueno, el mensaje para todos los televidentes del canal CNS es que busquen de Dios, que amen a Dios, que no dejen de creer en sus sueños, que cuando tengan un sueño luchen por él y que la primera persona que debe de creer en sus sueños somos nosotros mismos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017